Colisiones, vuelcos, atropellos y precipitaciones. Atendió de enero a la fecha el cuerpo de bomberos en el apartado de accidentes de tránsito en las siete estaciones que tiene en la región Brunca. Y si a eso se suman las emergencias por fuegos en vivienda, llega a la cifra de 146 salidas en el primer semestre de este año. El tema de las instalaciones eléctricas es un tema importantísimo porque recordemos que a nivel de estadísticas es una de las fuentes que causan mayor cantidad de incendios estructurales, es decir, fuego en viviendas. Las instalaciones eléctricas que no reúnen los requisitos necesarios por sus materiales de construcción y además por las personas que no están calificadas, tienen un alto riesgo de que se produzca un incendio dentro de esa vivienda. En accidentes y estructurales en casa, la estación que encabeza las atenciones es la de Pérez Celedón, con un total de 16 incendios en casas y 36 salidas por accidentes de tránsito. Buenos Aires, 9 incendios estructurales en vivienda y 11 accidentes de tránsito. Ciudad Neili, 16 incendios en casas y 19 accidentes de tránsito. Palmar Norte, en Osa, 5 incendios estructurales en vivienda y 18 accidentes de tránsito. En Zambito de Cotobrús, 2 incendios en casas y 8 accidentes de tránsito. Puerto Jiménez, no registra salidas por incendios en casas y 5 accidentes de tránsito. Y Golfito, 3 incendios en casas se atendieron en el primer semestre y 5 accidentes de tránsito. Ya se han dado varios incendios en lo largo de la zona. Es importante también mencionarle a las personas la necesidad de que cuenten en su casa con un dispositivo de alerta de humo dentro de la vivienda. Son dispositivos que cuestan alrededor de 8 mil colones. Y en nuestra estadística, por lo menos a nivel país, hemos determinado que en los incendios estructurales donde ha habido detector de humo no hemos tenido personas fallecidas. Entonces, es eficiente la alerta temprana para que la persona pueda evacuar y con esto evitar que vaya a sufrir lesiones. Dos de las principales emergencias que se atienden en el sur del país por parte del Cuerpo de Bomberos.